Eh, Kodama Y aquí estoy más o menos seguro What the fuck No, va a ser que no Paso Tengo que encontrar la forma de O sea, por donde hay que ir Que hay que hacer su puta madre Me voy a poner la misión Si a los pasos de Kelly a través del campo de batalla Vale, o sea que mi misión no es ayudar a nadie A mi mismo y justo por aquí estaba la Bien, lo encontré Vale, ese era el, no me acuerdo el nombre Pero el que estaba con el Isida Parece que se le da bien matar a mis colegas ¿Por qué no soy Kelly? ¿Es lo que me he dicho, o sea que no soy ¿Y a quién saben que mi misión? ¿Por qué me parece que se le da bien? ¿Por qué no necesito kelly? No, no te No he dicho que me pase Si me déjanos a volver a la casa ¿Por qué no he отношado a la casa entonces, no, o cuatro porque me falta lista, Simasakon se llamaba ¿va a ser un combate honorable o va a ser alguna mierda con otros NPCs? va a ser un combate honorable primer try de análisis como siempre pero voy a pegar un poquito si veo opening, claro este combate me va a costar con la restricción que tengo de no poder cubrirme tiene bastante vida vale, claramente ese es un opening mi nodachi no le quita el poist va bastante acorazado bueno saberlo igual parece asequible, parece simplemente que tiene vale, se me ha olvidado que aparte de que va a tener bastante movimientos tendrá segunda o tercera fase arma viva y demás pero de momento parece relativamente asequible lo único que con muchísima vida le he metido como seis hostias y no la ha bajado ni en 10% voy a seguir así en plan analítico despacito que de hecho parece la forma mejor de matarme pero es curiosa una cosa dije al principio del juego que los peores enemigos para mi son los lanceros a los últimos tres o cuatro bosses humanoides incluido el yokai de la rena gigante y demás todos lanceros tío o sea, no hay un puto boss con una katana o algo todos putos lanceros vale, tengo en control la rampita esa que no recuerdo ahora mismo donde estaba que por aquí va a ser que no porque aquí están los cañones me intriga un montón el cofre pero va a tener que esperar probablemente para siempre porque no creo que vuelva ¿dónde está la rampa? necesito la rampa aquí está vale, ya sé llegar al camino ya sé llegar al boss que esta vez sí que tengo hombrita en la recámara así que así que debería recuperar el calaver todo el rato lo bueno es que normalmente los bosses me one shotean y este tiene muchísima vida pero a cambio no parece tener tanto daño eso está guay fuck me he topado con el montículo y no he podido esquivar bien fuck igual va a estar duro el combate va a estar bastante duro es ese ataque es ese puto ataque vale, lo tengo hecho lo tengo hecho lo más que estoy recibiendo el daño eléctrico y y con la velocidad reducida luego me cuesta bastante sobre todo porque no me puedo curar prefiero... o sea si estoy huyendo todo el rato para intentar curarme al final no acabo curándome tengo que seguir peleando y como tengo que seguir haciendo los dos hacia adelante pude hacerme ese ataque y matarme que me lo como cada vez que dos hacia adelante contra eso la clave es no recibir ningún daño eléctrico el de la si ha muerto y no ha contestado algo a quien le quiera de pararse conmigo dice que tengo pero hasta ahora las dos batallas que hemos que hemos hecho las he ganado y dice que es porque tengo al público comprado derrotaba no se fiaba que para mi es bastante neutral pero bueno y de ti menos dice que claro tu moderador de juez no se que digo precisamente yo que se no se ¡Gracias! Eso es diferente Wankai Me muero Acelero un montón, pero también tomo bastante riesgo Igualmente lo voy a hacer así todo el rato Más divertido Did the rough RPG muy buenas, tío Por ahí por Youtube ¿Qué pasa, loco? Me he notado bien mi cumpleaños ¡Felicidades, loco! ¡Hostias! ¡Soy nitros! ¡Hostia, es el Manu! ¿Tienes 25.000 cuentas o qué? Activamos el Bankai ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!